¿Qué pasa con el grupo? Creo que por algo vuelvo a repetirlo. Este año hemos estado entre los cuatro mejores de América y tenemos que recuperar eso. Más de eso, la mística, la garra que ha demostrado este equipo y en cada partido dar lo mejor. Sí, sí, viene un rival que va a complicar mucho, que va a ser un partido muy difícil para nosotros. Si me toca jugar, aprovecharlo lo máximo, que va a ser un partido difícil. Sí, sí, pero lo más importante acá es sumar la T de vuelta. Eso es lo que buscamos todo y tratar de remontar esto. Sí, sí, hay que cuidar todo detalle. Sabemos que siempre el campeonato nos complicó en los partidos, pero creo que en este partido no va a ser la excepción. Hay que cuidar todo detalle. Y lo de nosotros era tratar de jugar bien, tratar de ganar. Esa es la idea de todo.